Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versos 1 al 4. Queridos hermanos, les anunciamos lo que ya existía desde el principio, lo que hemos oído y hemos visto con nuestros propios ojos. Lo que hemos contemplado y hemos tocado con nuestras propias manos. Nos referimos a aquel que es la palabra de la vida. Esta vida se ha hecho visible y nosotros la hemos visto y somos testigos de ella. Les anunciamos esta vida que es eterna y estaba con el Padre. Y se nos ha manifestado a nosotros. Les anunciamos, pues, lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros. Y juntos estemos unidos con el Padre y su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que se alegren y su alegría sea completa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué alegría nos transmite aquí el apóstol San Juan en su primera carta en el Nuevo Testamento, capítulo 1. Nos está anunciando que Cristo ha nacido, que Cristo está vivo. Y dice, y les anunciamos esto para que se alegren y su alegría esté completa. Así que, amigo o amiga, alegrese. Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre de Jesucristo, nacido, hecho hombre por nosotros. Te pedimos, Señor, que alegres los corazones de todos los papás, de las mamás, de los jóvenes, de los niños, de todos los hermanos y hermanas del mundo. Alegra, Señor, nuestras almas, nuestros corazones. Y que tu paz nunca se aleje de nuestras familias, de nuestro país y del mundo entero. Amén. Amén. Amén.